Y para acompañar el vino tenemos picadita. ¡Familia! ¡Salud! ¡Salud! Ahora vienen las patitas, ya las vienen trayendo. ¡Hamburguesa, papá! ¡Me pese que tengo hambre! ¡Hamburguesa para Toguchi, que no se queme! Esto es lo que pasa cuando un perro se cría entre hermanas mujeres. La otra ensalada con papa. Ok, les mostramos. Así está el pollo de adentro. No se quemó adentro, solo la pielcita y la salsa. ¡Voilá! Ahí salieron las costillitas. Torta casera de mamá con... ¡Tarararán! ¡Ah! Bueno, un cono de dulce de leche y está todo bañado en chocolate. Bueno, bueno amigos, muy buenos días y bienvenidos a otro video. Estamos de regreso con el trío, con mi papá, Samuel. Estamos en Alberta y todos andamos en Canadá. Todos de regreso en Canadá por el verano. Y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño video, una comida, un asado. Y justo también llegó este paquete de nuestros amigos de Argentina, Toquear, que hacen envíos de productos argentinos a todo el mundo. Sí, nosotros no los conocemos, pero nos gusta mostrar esto porque demuestra que es gente que está siendo emprendedora y tiene una iniciativa. Estamos agradecidos que lo hagan. Vamos a ver qué hay aquí adentro. A ver, qué sorpresas. ¡Qué sorpresas! Todas sorpresas. Ok, primero caramelitos mogul o mogul. No sé cómo le dicen, pero a mí me encantan estos. Me suelo comprar los paquetitos chiquitos. Esto es antes de mi tiempo. Después de mi tiempo, digo. También, ¿qué tenemos hoy? Tal vez hay unas cositas que podemos probar para el asadito que vamos a hacer. Palitos salados, siempre un clásico. Siempre es bueno con un vinito tomarse unos palitos. Palitos. Unos alfajores. Muchos alfajores sueltos aquí. Con sabor a whisky. Sí. Sí. Whisky, sí. Framuesa. Este ya tiene dueño. Nuevo sabor. Alfajor premium. Whisky entre dos es la marca. Entre dos y blanco. ¿Blanco también? Entre dos blanco. Ok. También caramelitos baby doll. Estos no los conozco, pero nos vamos a probar igual. El nombre cómico, baby doll, ¿no? Es dulce de leche. Es dulce de leche. Hay que abrir ese dulce de leche a ver de qué se trata. Creo que otro dulce de leche. Bono bon. El problema, ¿sabe, familia, que acá no en esta parte donde estamos viviendo, no se consigue en estas cosas. En Toronto conseguíamos un poquito porque estaba la carnicería argentina, todo eso. Caramelitos vaquita. Las vaquitas, sí. Ah, ok. Esto, esto creo que tú vas a tener que explicar. Esta vez nos enviaron típicos juegos argentinos que yo no los conozco muy bien. Bueno, esto es un juego de dados, o sea que generala. Generala. Ya vamos a ver de hacer algo con esto. Después del almuerzo podemos ver cómo es el juego. ¿Qué es esto? Oh, bono bono, con dulce de leche adentro. Oh. Ahí está. Cachafás, alfajor de chocolate. Oh, estos son los de chocolate son mis preferidos. Otro cachafás. Otro cachafás. Estos son. Conitos. Conitos. Oh, los conitos con dulce de leche adentro. Ve, ahí están. Ah. Esto para el asado. Aquí está. El queso fontina y este con sabor a salame. Estos dos los hemos probado antes, muy rico. Son buenos. Yeah. Y chimichurri. Chimichurri. Siempre hace falta chimichurri. Y chimichurri, ese lo preparamos, siempre lo usamos. Oh, alcohol. El kiosco en casa. Mixtos chocolates. Sí, todos los típicos chocolates que uno puede conseguir en el kiosco, ahí los tienen, en una cajita. Parece como cuando vendían los garrotos, ¿no? Sí. Así venían los garrotos. Sí. Los antiguos garrotos originales de Brasil, que eran buenísimos. Después no sé si vendieron la compañía, ¿qué pasó? Pero ya no fue la misma calidad. El que quiere jugar a los naipes. Juegos con naipes españoles. Sí, carta española. Y esto no lo conozco muy bien. Se llama truquera. No sé si alguien conocerá este juego. No lo conozco. Vamos a tener que googlear cómo se juega, o tal vez viene con instrucciones. Vamos a ver de qué se trata cuando lo hablamos. Oh, es... Bisnique, nevada. Chocolate con leche y blanco, reteno con bizcocho. Vamos a poner así. Ok, esto, esto sí tengo recuerdos. A la gallinita. ¿Son gallinitas? No. Ah, tal vez sí son gallinitas. Sí, eran las gallinitas que cuando uno la mordía venían en una canastita y tenía un cubo adentro que no sé que era algo dulce. Me acuerdo cuando, cuando éramos chicas y íbamos a Ciudad de Córdoba a hacer las compras, también comíamos algo parecido que tenía merengue encima. Sí. Era como una canastita con un merengue. A ver, lo que pasa es que estas, no sé si las canastitas se comen. No, sí se comen, es todo conocido. Ah, no, es todo como cucurucho. Oh, licor. Esta la vimos en Israel cuando fuimos, ¿te acordás? Que tenían unos bloques redondos así. ¿Jalba? No sé cómo se llamaba, pero cuando estuvimos en Jerusalén y uno iba por los mercados, así afuera, lo tenían en exposición, pero eran bloques así redondos y cortaban por pedazos y era mantecón. Más alfajores. Sí. Tres alfajores aquí. Oh, esto para tu tos, para tu garganta. No, TRF. TRF. Son pastillas de diferentes sabores. Hay de limón, de menta, sabor a anís, sabor mentol. En mi época comíamos unas que se llamaban trineo, pastillas trineo. Holanda. Chocolate Holanda se llama. Este todavía no lo conozco, no lo he probado. También tenemos semillas de girasol peladas, tostadas y pipas candy. ¿Semillas de girasol? Sí. Esas las voy a plantar en el jardín. ¿Quién va a comer semillas de girasol? Con los pajaritos. Ok. Y lo último, dorins. Dorins. Es manzana y sandía y tutti-frutti. Son pastillas. Sabor. Y ahí llegamos al final del paquete. Sí. Así que, bueno, vamos a preparar una pequeña picada con lo que llegó acá. También la tenemos postre. Y también vamos empezando con el foguito. Parece asado. Sí. Hoy vamos a hacer algo medio rápido. No va a ser un asado super porque no tengo tiempo. Y el chulengo hay que quemarlo por dos, tres horas primero. Para sazonarlo. ¿Cómo se llama? Season it en español. Sí. Para curarlo. Para curarlo. Así es. O sea que vamos a hacerlo en el grill de gas nada más. Ajá. Sí. Igual va a salir bien. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros amigos de Stokkear por habernos enviado ese paquete. La verdad que lo disfrutamos mucho. La familia entera encontró algo que les gustó ahí en ese paquete. Y si ustedes también quieren hacer un pedido y probar productos argentinos que tal vez están extrañando o que tal vez nunca han probado, aquí les vamos a dejar un código de descuento. Y ahora con Samuel vamos a jugar a las cartas. Creo que nos va a llevar mucha, mucha práctica poder jugar al truco porque resulta ser un juego bastante complicado. Así que estamos empezando con algo un poco más fácil. Bueno, bueno. Vamos a ir avanzando con la carne de hoy que vamos a preparar. Sí, vamos a preparar unas costillitas de cerdo tipo San Luis se llaman acá, estilo San Luis. Y tenemos unas patitas de pollo. Voy a preparar ahora porque esto se va a demorar por lo menos unas tres horas en hacer. Las patitas van a ser más rápido, o sea que vamos a empezar con aquello, la picada, y después va a estar esto al final. Vienen aquí dos. Costaron 20 dólares por las dos. Costillitas le dicen a este corte. Sí, son... Acá le dicen... Ribs. Toguchi, por supuesto, está muy, muy interesado. Uh, me va a tocar a mí también, amigos. No, él está interesado en otra cosa. Ah. Quiere ir a... Mmm. Al lago, ¿eh? Uh, ok. Ahí hay una. Y la otra. Y aquí está la otra. El secreto de esto es de que estas tienen una membrana del lado del hueso que hay que sacarla. Hay que agarrar esa membrana con papel para que no se resbalen las manos. Bien difícil de poder agarrarla. Vamos a preparar el adobo. Yo acá tengo un poco preparado que sobró de la última vez, pero no va a ser suficiente. Entonces, le voy a agregar un poquito más. Azúcar morena. Polvo de cebolla. Le voy a poner un poquito de polvo de mostaza, pero muy poquito. Un poco de sal de ajo. Aquí tenemos un poco de pimienta cayena. Y el pimentón. O paprika le puede poner también, ¿eh? Mostaza a la miel. Pero esto no va aquí adentro. Se le pone a las costillitas para que el adobo se pegue. Si no quiere usar mostaza porque no le gusta o lo que sea, le puede poner un poquito de aceite. Y de esa manera tiene una base para que el adobo se clave ahí. ¿Qué parece? Medio picante, ¿no? No, no, no. Para esto no hay ningún tipo de fórmula que uno diga, no, no, no. Tiene que hacerlo así, si no, no funciona. Cada uno le va poniendo como le guste. Una vez hice una con whisky. Por ahí está el video. ¿Te acordás el Jack Daniels? Ahí lo tenemos a lo que se llama acá el rub. Y después, una vez que esté cocinando, al final ya, cuando antes de sacarla de la parrilla, le ponemos un poco de esta barbecue sauce. Esta es con cerveza Guinness. Es la cerveza negra, ¿no? Voy a hacer una con mostaza y la otra con aceite. Como ya les digo, esto, la función de esto es para que se le pegue el adobo. Y después, nada de sobarlo. ¿Ah, no? Lo único que va a hacer es ensuciarse las manos. Apretarlo. Usted lo que quiere es que se pegue. ¿Ok? Sí, en la segunda la vamos a utilizar un poquito de aceite. Voy a usar el mismo pincel total. No le hace, ¿verdad? Barbacoa. A las patitas de pollo. Estas son más... A lo gringo. Ajá. Ok. No vamos a pasar mucho tiempo porque están todos con hambre. Sí. Ya son diez para la una. Y nosotros solemos almorzar, bueno, por lo menos dos. Once y media. Y a las cociditas, ¿hay que ponerlas en ese papel aluminio o algo o van a ir así nomás a la parrilla? Si uno las pone así, sueltas en la parrilla, son como cuatro horas por lo menos de cocción a unos 250 grados. Yo lo que hago ahora las voy a envolver en papel platina o papel aluminio para que se queden bien cerraditas y no se escapen los jugos. Y más o menos se van a demorar unas dos horas y media, tal vez esto un poquitito más, o vamos a ver, una temperatura más o menos de unos 275 grados. Y ahí las vamos a dejar que se cocinen. Pero en el interín, mientras esto se va a ir cocinando, nosotros nos vamos a ir a la picada, vamos a excaviar un poco. Casi desde que llegué de Argentina, una sola vez tomé un vaso de vino. Por el tema del... La famosa gosta. Pero bueno, estuve leyendo, yo busco un montón de información en Google y los comentarios de los médicos sobre el problema de la gota son tan diferentes que uno ya no sabe a quién hacerle caso. Está la escuela que dice que es por el ácido úrico, están los otros médicos que dicen no, eso no es la razón porque hay millones de personas que tienen ácido úrico alto, elevado y no sufren de gota. Entonces, ¿por qué algunos sí y otros no? Ayer estaba leyendo uno que dice el problema es el azúcar y la cerveza y el alcohol fuerte, whisky, vodka, gin, todas esas cosas. Este médico aconseja, cortando todo eso, se tendría que solucionar el problema. Al vino no lo menciona, a pesar de que el vino también se transforma en azúcar, ¿no es cierto? Porque tiene azúcar, pero parece ser que no es el causante principal. O sea que bueno, ahora va a empezar a tratar de no comer tanto azúcar. Entonces, se supone que el lado opaco va hacia afuera, el brillante hacia adentro. Por lo menos eso es lo que nosotros recordamos. Entonces le hacen un lindo paquetito. Lo importante es que no se le escapen los jugos, ¿eh? ¿Avis? Capí. No es ninguna ciencia. Ahí. Que no se le rompa el papel, es importante. Entonces, la parte de abajo le hicimos doble, ¿ok? Porque esa es la parte que va a ir contra la parrilla, ¿verdad? Y la de arriba lleva un cobertor simple. La parte de abajo doble porque siempre cuando uno lo pone sobre el calor, si es simple, es medio como muy finito y se le puede perforar y se le escapa todo el jugo después. Y no se cocina de la misma manera. Esto ya lo tenemos listo, lo subimos, vamos al deck, prendo la parrilla, lo pongo ahí, ponemos las patitas de pollo, nos comemos la picada y seguimos allá arriba, gente. Vamos. Seguimos. Alberto Gucci, ¿vas a venir con nosotros? Sí, como que vamos. ¿Sí? Vamos, Bambi, hay que despertarse. Y esta va a ser nuestra ensalada de papa hoy día. Papa con zanahoria, beterraga, madonesa. ¿Le vamos a poner huevo o sin huevo? Ah, huevo. Huevo. Y huevo. Ok. Todavía falta el huevo. Está quebra, maestro. Las patitas se van a tener que conformar con el poquito lugar que queda. Ahora vienen las patitas, ya las vienen trayendo y nos vamos a descorchar un escabio porque... Ah, vamos a ver qué tomamos ahora. Venole. Venole. Trapiche extravaganza, ok. Un blend de vino rojo del año 2015. Ok, vamos a abrir esa primera botella de vino. Toguchi también. Ahí está al lado. Muy bien. Toguchi. Good boy, Bambi. ¿Dónde está la hamburguesa de Togo? La hamburguesa, aquí mamá la subió, está escondida para que Togo no se la coma cruda. Extravaganza. Extravaganza. Creo que primera vez probando este vino. Sí, sí, sí. Quedó medio, medio, pero no me importa. No tengo mi cortador. Y este no... Ah, lo tiene aquí atrás. No me había dado cuenta. ¿Vamos, Samuel, o no? Vamos. ¿Vamos? Este acaba de llegar ayer, ¿no? A ver, a ver, llegaste de Fredericton. Sí. Este corcho me parece que va a estar... ¿Medio, medio? A ver. No, está bien. Ah, ok. Suerte. Ah, espera, espera que está haciendo eco en mi oreja. Uh, hace tres meses que no tomamos vino. A ver, voy con la decante. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, nos olvidamos de esto. Vamos, como este del 2015. Eh, bastante, bastante añejo, ¿no? Ya, para estas partes. Le vamos a dar un poquito de... Aereación doble le damos. Ok. Sí. Mira cómo va. Mmm, dámelo estoy saboreando. Y para acompañar el vino, tenemos picadita. A ver, compramos croissant en la ciudad, así que lo corté en pedacitos. Tenemos el queso fontina, queso con sabor a salame, los palitos, semillitas de girasol, las clásicas, y garrapiñada. No era que las íbamos a plantar en el jardín, las semillas de girasol. Te gané, ya me las voy a comer. Chiflales que viene la ardillita y se las damos a ella. Tiene un color bien, bien clarito este vino. Sí. Es un blend. Blend. Sí. ¿De qué? No sé, porque no leí. A ver, Samuel, blend, blend de Cuba. Ah, Malbec, Polnarda y Shira. Ah, ok, bien. Buen comprensión. Samuel Usky. Gracioso. Familia. Salud. Salud. Y espero que no me haga reaccionar la gota. La gota. Saluda la gota. Saluda el pie de Daniel. Oh, súper suave. Distinto, pero un buen blend, ¿no? Sí, buena combinación. Buena combinación. Ok, bueno, también coman, prueben, prueben. No te me vas a ir para el dedo gordo del pie, ¿ok? De la panza para abajo, no pasas. Un poquito por los riñones, por supuesto, pero a la pata no. Vamos abriendo los... Los quesitos. Los quesitos Adler. Los quesitos de nuestros amigos de estoquear. Exactamente. Este es con salame. Queso con salame. Y este es fontina. ¿Sabes qué me acuerdo ahora? ¿Qué? Que el problema del dedo me empezó en Argentina cuando me comía los salamines, aquello que comprábamos en el almacén, allá en la casa de la sierra. Me comí unos salamines, pero prácticamente día por medio. Sí, la verdad que... Y me parece que el embutido me pegó fuerte, che. Vamos a ver. Ese es para vos. Gracias. Agarrá, cortá y poné. Aprovecho. Vamos. ¿Cómo está eso? Muy bueno. No tenemos plato. Bueno, está bien. Es picada. Ok. Yo también me voy a meter a comer las pasadas a la una. Estoy con hambre. Así que nos vemos en un rato. Aquí está el pequeño bambino. Bambino esperando su hamburguesa. ¿Dónde está mi almuerzo? ¿Por qué está demorando tanto? Todo mojadito. Estuviste jugando en el agua. Ok. Hamburguesas. A ver, bambino. Estas son las hamburguesas que venden aquí para los perros. Esa es la hamburguesa de todo. ¿Y cómo va el pollo, el cerdo? Bueno, el tema es que cuando uno usa salsa barbicoa o barbecue, la salsa esa tiene una tendencia a quemarse mucho. ¿Ves? El pollo no está quemado para nada, pero es esa salsa que le puse. Que tiene azúcar. Tiene azúcar y se le hace una costra negra por el azúcar. Una de las cosas que a mí no me gusta hacer a la parrilla es el pollo. Y más que nada cuando tiene piel, porque se empieza a derretir esa grasa y empieza a caer esa grasa sobre el fuego, sobre la parrilla y es un incendio, familia. O sea que con el pollo hay que tener mucho cuidado, hay que ponerlo como con un fuego indirecto al costado y dejarlo que el mismo calor lo vaya cocinando, taparlo si uno lo hace en una parrilla abierta. Pero es delicado, sí, porque si se le llega a prender fuego a la parrilla para apagarlo después se le quema todo el pollo, la carne, los chinchulines, el chorizo y la morcilla. Hay que tener cuidado. Yo muchas veces le saco a las partes, no a esto que son los, ¿cómo llaman los drumsticks? Las patas. Las patas. Es bastante complicado sacarle el cuero, la piel. Pero el otro día que hice los muslos, le saqué toda la piel. Dejé solamente la carne con su hueso, todo eso, pero se cocinó mucho mejor y no chorreó esa grasa amarilla, pesada, que viene con los cortes de pollo y se empieza a gotear esa grasa y a derretirse y no es que se consuma en un minuto, eso puede durar ahí. El problema es que hace llama y nosotros en un asado no queremos llama. Queremos calor estable, consistente, pero no llama y ese es el tema con el pollo. Por eso que muchas veces le escapo a hacer pollo a la parrilla porque siempre hay que andar lidiando. Y uno no se puede descuidar, no un minuto, un segundo, si usted pone pollo en la parrilla y tiene la piel, no se puede alejar de la parrilla un segundo. Que sus familiares le alcancen el chupi, el pancito con salame, la picada, todo. En el momento que usted se aleja un minuto de la parrilla y va a comer algo, se le prende fuego y para cuando volvió van a comer carbón. Cuidado, ¿esguchaste todo? Cuidado, dice papá. ¿De qué estás hablando? Papá, yo no entiendo nada. Hace hamburguesa, papá, metele que tengo hambre. Oh, ensalada de papa. Ah, no, ese es el puré de papa. ¿Tienes gustan? No, voy a probar. ¿Cómo es? Creo que es bueno. Puré de papa. Samuelito, comiendo pollito. Muy rico pollo. Caboche, sigue esperando esa hamburguesa. Y acá la otra ensalada con papa, zanahoria, beterraga, huevo y malonesa. Ok, les mostramos. Así está el pollo de adentro, por dentro. Está bien cocinado. Está bien cocinado. No se quemó adentro, solo la pielcita y la salsa. Lo que se le pone así es la salsa barbacoa, que a nosotros nos gusta. Si a usted no le gusta que se le queme así la pielcita, la salsa barbacoa se la pone al final. Unos dos minutos antes de sacar el pollo de la parrilla, ahí le pincelé a la salsa barbacoa. A nosotros nos gusta porque le da un gustito como a crunchy. Cuando se quema un poquito así, queda muy bueno. Pero bueno, cada uno con su gusto. Cada uno con su gusto. Y a Togo parece gustarle el pollo. No. Cuidado con el vino, ¿no? Pero el otro tiene un sabor que este no lo tiene. Blanco. Seguimos con el Chardonnay. Vino canadiense de Sommel Creek. Salud. Muy bueno, ¿no? Está rico. Está suave, frutado. Y bueno, es para acompañar el cerdo, que me imagino va a estar listo media hora. No sé, estamos esperando. Mientras tanto, empezamos con el pollo, la ensalada, porque nos dio hambre. Está bien, Bambi. No, no le ladres al tren. El tren pasa todos los días por acá. Vos sabés que no pasa nada. ¿Cuántas veces al día? Cinco, seis, seis, Bambi. Tres de ida y tres de vuelta. Ya tendría que conocer el horario todo. Hamburguesa para Toguchi, que no se queme. ¿Está rico? ¿Te gustó tu hamburguesa? A ver. Otro pedacito. A ver, que no queme mucho. Esto recién salió de la parrida. Un pedacito. Así le gusta comer Togo de la mano. No de su plato. De la mano. Sus bigotes me tocan hoy, Bambi. Esto es lo que pasa cuando un perro se cría entre hermanas mujeres. No. Así me lo tratan, ¿no? Yo trato de encaminarlo como derecho. Vamos, Togo. Así es que sé. Y después me lo agarran así. Y me lo alimentan en la boca con pedacitos. Y le habla. Y le canta en la oreja. ¿Cómo? Qué buena vida Toguchi, ¿no? Qué buena vida. Y después esto es lo que tenemos. Sí. ¿Cómo te crían así las chicas? Oh, Dios. Oh, Dios. I know. There was something like a tree behind us. Oh, you see. There was a... There was a... Yeah. 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 Voila. Ahí salieron las costillitas del asador. Eso demoró... Dos horas. Ya. Dos horas. Y se quemó un poquito abajo el hueso porque no pude dar la vuelta con todo el pollo que tenía ahí amontonado. Pero tendría que haberlas dado vuelta a la hora y media, más o menos, a la hora. Pero salieron bastante bien. Ya, tienen lindo aspecto, así que vamos a disfrutar. Toguchi, ¿tú también vas a comer? Oh, Bambi. 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 El primer día que llegas a donde llegas, tienes que dibujar un poco. Bueno, amigos, llegó la hora de postrecito. Postrecito. Aquí estamos, tenemos tres. Somos tres. Los demás desaparecieron. Siestita. Ya van a venir cuando sientan el olor. Cuando sientan el olor, cuando se abre la caja de alfajor. El papelito del alfajor. Cuando escuche ese... Empiezan a aparecer de todos los rincones. Ok. Entonces, les vamos a mostrar... Hoy vamos a abrir dos postres de lo que vino en la caja de estoquear. Así que tenemos los alfajores, cachafás, chocolate negro y algo que hace tiempo no comemos, los conitos. También, de cachafás. Eso es puro dulce de leche. Es una barbaridad. Así que, ¿con qué vamos a empezar? Alfajor. Ok, abre la caja. Yo filmo. Ahí está. ¡Tarán! ¡Oh! Ahí lo tienen. ¡Ulala! Ok, metan mano. Ok. Samuelito, alfajor, hace dos meses que no comes alfajor. Sí, sin alfajor. Sin alfajor. Pobre, Samuelito. Pobre, Samuelito. Agarra uno. Gracias. Se levantó el viento. Sí, no sé si puede escuchar ahí. Yo me voy a comer alfajor, pero... El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Mira. Oh, otro postrecito aparecía por acá. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Torta casera de mamá. Ajá. De limón. De limón. Con... ¡Tarararán! ¿Ah? Dulce de leche. ¿Le gané al alfajorcito o no? Ña, 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 ña. A ver. Oh. Uh. Mira eso. ¿Qué les parece? Me parece que tuviste buena idea. Y el médico... El médico en el programa decía, no coma azúcar para la gota, viste, pero me parece... No sé, viste, me parece que la... La reventé con esto. Pero... Ahí está. Nos habíamos olvidado de traer dulce de leche de Argentina, así que también ya hace dos meses. Desde que probaste esto. Mmm. Está muy bueno, ché. Lo malo que... Medio, medio seco, se te queda en la garganta. No tengo que tomarlo con un cafecito o algo por el estilo. Cafecita, por eso está el vaso de agua ahí. Ok. Samuel, ¿vas a probar el alfajor? Cachafas. Ah. ¡Tarararán! Ahí lo tienen. Provecho. ¿Cómo está eso? Delicioso. Delicioso. Guau, y ese viento que está viniendo del lado oeste de la montaña. No sé si lo pueden escuchar en el micrófono, pero está soplando con ganas. Y yo voy a abrir esta cajita. Quiero probar uno de estos para mi postre. Abriendo la cajita. Miren cómo la han diseñado para que no se aplasten los conitos en el viaje. Los triangulitos de dulce de leche. Vamos a abrir uno de estos. Estos no existían, que yo recuerde, cuando era chica y vivíamos en Argentina. Me acuerdo que tú y mamá los trajeron una vez cuando se fueron de viaje. Y nos obsesionamos con el dulce de leche aquí adentro. ¿Es el favorito de Ariel o no? Sí, 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 todos han pedido un conito. No se los coman todos. ¿Ven? Ahí pueden ver la galletita en la base. Un triangulito. Bueno, un cono de dulce de leche. Y está todo bañado en chocolate. Más dulce, imposible. Te hago la competencia. Te hago la competencia. Bien rico, pero uno es suficiente. Hay que comerlo despacito, saborearlo. Una taza de té o un café o un vaso de agua. Hace falta. Necesito, ¿sí? Sí. Si no es mucho azúcar, es empalagoso. Empalagoso. Pero rico. ¿Está bien? No. Dos mordiscos y desapareció ese alfajor. Dos mordiscos. Ya está. Y aquí estamos disfrutando una de las últimas tardes de verano. Porque yo creo que ya en dos semanas va a cambiar el clima. Se viene el otoño, bajan las temperaturas y empieza el viento que sopla duro. Por ahí empieza la nieve. A veces nieva. A veces nieva en el verano. Así que hemos tenido suerte este año. Pero hace falta. Por los incendios. Hasta mañana leía que este año 2023, aquí en Alberta, hemos tenido 980 incendios forestales. Y en la provincia de aquí al lado, aquí a media hora de distancia, estamos en la Columbia Británica. Ellos han tenido 1.873 incendios forestales. Muchísimos fuera de control. Ha sido el año con más incendios forestales en la historia, yo creo. El problema es que no llueve. Todo seco, recontraseco. Acá llovió recién la semana pasada, dos días. Pero antes de eso, todo el verano, una garúa de tanto en tanto, pero nada más. Así que que venga la lluvia un poco, que caiga una nevada, sería una salvación para todos esos incendios que se terminen de apagar de una buena vez. Estaba leyendo un artículo sobre el incendio tan grande que hubo en la ciudad de Kelowna. Gran parte de los barrios de la ciudad fueron totalmente destruidos por el fuego y de todo el cuerpo de bomberos de la ciudad que estaban peleando el incendio, la mitad de los bomberos perdieron sus casas. El fuego les quemó todo, o sea que triste saber que la gente, mientras está peleando un incendio para salvar otras propiedades, al mismo tiempo se le está quemando su propia casa. Y así fue, hasta el jefe de los bomberos, él también perdió su casa en el incendio. Así que bueno, no es solamente que uno diga, ah bueno, algunos sí, otros no. Ahí le tocó, al que le tocó, le tocó. Y grandes pérdidas, atacado muchas zonas pobladas, que antes casi no sucedía, eran más que nada zonas alejadas y los incendios no llegaban con tanta ferocidad a zonas urbanas. Pero esta vez han tenido que evacuar ciudades como Yellowknife, que es una capital del territorio del noroeste. Imagínese usted, la capital tiene que ser evacuada, pero bueno, el fuego tampoco creo que no llegó hasta la ciudad. Estuvo a 10 kilómetros de distancia más o menos llegó y parece que lo pudieron detener porque se largó una lluvia y ayudó. Lo pudieron controlar, pero ya habían evacuado a toda la población porque se veía que no lo paraban y la ciudad se la iba directamente, se iba a quemar. Así que bueno, por ese lado no sucedió, pero bueno, los ciudadanos todavía no pueden regresar. Están en hoteles y están en lugares en otras ciudades distantes y vamos a ver qué pasa. Pero sí, así es aquí en esta parte del mundo. ¡Uf! ¡Me llené! Con eso se llenó, eso fue. Bueno, la torta, el alfajor, el conito queda para más tarde. Sí, y vamos a ir de a poco porque no se puede comer mucho dulce de golpe. ¡Dijo el médico! Sí. ¿Nos despedimos entonces? Bueno, sí, nos vamos despidiendo. Eso es todo por hoy, este día sábado. Y ya les estaremos compartiendo más videos desde Alberta. Sí, sí, ya se vienen un montón de cosas y lo vamos a llevar a pasear un poco por acá y van a tener un poco de sabor e información de cómo es la vida en estos lugares así más rurales. Pero les vamos a comentar así ustedes también viajan un poquito con nosotros, ¿no? Y sí, eso es. Así que nos vemos en el próximo familia. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Chao.